¿Qué diferencia existe entre crecimiento, desarrollo y progreso? Primer cuestión, ¿qué diferencia existe entre crecimiento, desarrollo y progreso? Entonces ahí nos vamos a meter en cuestiones que crecimiento y desarrollo, vamos a contrastarlos, pero progreso ya es un concepto subjetivo, porque lo que es progreso para algunos puede ser visto como un retroceso para otros. Entonces vamos a ir definiendo esta tríada de conceptos. Empecemos con crecimiento. Les voy a poner una metáfora de un edificio. En principio les he puesto mi casa misma. ¿Qué es crecimiento? Bueno, una casa antigua, yo le agrego un piso, eso es crecimiento. No es desarrollo, porque no hay un cambio estructural de la casa, simplemente le agrego un piso. Digo para hacer la metáfora con el crecimiento de un país. Crecimiento económico en este sentido es un edificio puede crecer, una economía puede crecer más o menos, ¿no es cierto? Pero también se puede caer, puede decrecer. O sea que el crecimiento no implica un cambio estructural en una nación. Bueno, puse el ejemplo de una vivienda porque, digamos, metafóricamente, acá estructuralmente el edificio es el mismo. Lo puedo embellecer, lo puedo renovar, le puedo agregar un piso, le puedo agregar dos pisos, pero no cambia estructuralmente. En cambio, cuando hablamos de desarrollo, pongamos un barrio General Paz en la ciudad de Córdoba, tenemos un barrio de casas bajas, tenemos un barrio de baja densidad demográfica, que empieza a, primero a crecer, pero luego a desarrollarse. Hay un cambio estructural, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un cambio estructural, estructural de una economía. Les pongo la metáfora arquitectónica, pero ahora lo vamos a ver analizando datos de una nación en concreto. En cambio, el último concepto a desarrollar es el concepto de progreso. Sigamos con la metáfora de la arquitectura. Tenemos acá la Plaza Carlos Pellegrini, no sé si la conocen ahí cerca de la 9 de julio y Alvear, ¿no? Donde está el Jockey Club, vemos todas casas eclécticas a principios del siglo XX y en la actualidad vemos, 100 años después, cómo cambió la Plaza Carlos Pellegrini. Lo único que quedó, igual, el monumento a Carlos Pellegrini. Pero después hay un cambio que podríamos decir que más que crecimiento, desarrollo. Y hasta podríamos hablar de progreso. Pero hay quienes consideran que esto no es progreso. Que haber destruido el patrimonio, que vivir en condiciones de hacinamiento no es progreso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que ya el concepto de progreso es su concepto subjetivo. Porque fíjense lo que está pasando ahora con algunos colectivos que se oponen al desarrollo de la minería. Consideran que la minería, que va a traer, por ejemplo, en Catamarca, por ejemplo, en la Patagonia, un gran desarrollo económico, para algunos no es progreso. Porque implica la contaminación de las aguas, ¿no? El progreso ya pasa a ser un concepto subjetivo. Y ahí empezamos con, no solo la postura de algunos economistas, sino también de filósofos que hablan. Realmente, el desarrollo siempre equivale a progreso. Y ahí tenemos un autor como Sigmund Bauman, que escribió primero un libro que se hizo muy famoso, que habla de la sociedad líquida, donde justamente él habla de que nuestra sociedad capitalista, del hiperdesarrollo capitalismo, está en lugar de traer progreso, nos trajo una incentiva al materialismo. Hay una visión negativa de este desarrollo económico, ¿no? El último libro de Martín Caparrós, un escritor argentino que vive en España también, nos muestra, el libro es muy interesante, porque la última obra de Martín Caparrós, ¿de qué trata? Es una historiadora del año 2100, que hace historia del 2022 al 2024. Es decir, nos cuenta en tiempo pasado lo que estamos viviendo ahora nosotros. Entonces, da muchos datos del desarrollo económico de las naciones, de la concentración de la riqueza, con una mirada crítica, que dice, sí, la economía en el siglo XXI ha crecido exponencialmente, pero nos muestra las razones de por qué no considera que desarrollo es equivalente a progreso. Por ejemplo, hay quienes dicen que el desarrollo de la economía produjo el aumento de las emisiones globales de carbono por crecimiento industrial. Hay quienes dicen, y ahí nos metemos ya en controversias por demás interesantes, hablan de que el calentamiento global es producto de la industria. Y ahí aparecen otras posturas muy diferentes, como por ejemplo la de los republicanos, Donald Trump en Estados Unidos, que dicen que no, que el calentamiento global es un proceso que tiene que ver con ciclos muy amplios de la historia de la Tierra, que hubo otras épocas de calentamiento, y que son simplemente ciclos inmensamente extensos que no tienen que ver con el desarrollo económico, de manera tal que el calentamiento global no obedece a lo que tiene que ver con la emisión, con la industrialización de la Tierra. Misma postura tiene nuestro presidente, Javier Milei, cosa que la administración anterior no tenía esa postura. ¿Conocen esas polémicas, no? Para la próxima clase, otra vez me han traído un libro, un grueso volumen, que se llama Historia del Clima, Historia Mundial del Clima, donde este autor, de algún modo, abona la tesis trompiana o mileísta, porque analiza las distintas etapas de calentamiento que tuvo y de enfriamiento que tuvo la humanidad. Entonces se habla de pequeña edad de hielo, donde se habla de cambio climático que hubo también en el Renacimiento, en la Baja Edad Media, que implicó un aumento de la productividad agrícola. Entonces es como que el calentamiento no es producto de la emisión de carbono. Bueno, ejemplo de polémica de lo que para algunos consideran que es un progreso el desarrollo económico y otros lo ven como un retroceso. Entonces, síntesis de esto que les acabo de decir. Progreso entendido como un concepto ético o moral, que depende de la escala moral con que midamos lo que es el desarrollo. Por ejemplo, un aumento del Producto Nacional Bruto de un país, si no hay una redistribución de la riqueza, puede ser visto no como un progreso, dirán algunos economistas, que no abonen a la teoría del derrame, de que el crecimiento económico a la larga trae un beneficio a todos los sectores de la sociedad, que aumentar la industrialización impacta también en el calentamiento global, que hay que ponerle un límite al desarrollo, y que crecer produciendo armamento, produciendo cualquier tipo de producto, no representa un progreso para la humanidad. También están las posturas ambientalistas, que con la obsolescencia programada de los productos, también nos hablan del daño ambiental. ¿Vieron en las noticias que recientemente hubo un atentado en la casa de Messi en Ibiza? ¿Lo habrán visto? ¿No? Por parte de ambientalistas. Porque consideran que la gente, los hiperricos que se manejan con aviones privados, marcan un impacto en la huella de carbono con sus costumbres, que disgusta a los ambientalistas. Bueno, también habrán visto en el campo del arte, los atentados a grandes obras de arte, por parte de otros grupos ambientalistas, no verdes. En fin, hay una discusión sobre qué se considera el progreso económico, especialmente, esto siempre sucede, en las economías postindustriales, es decir, en donde hay abundancia. Se pueden hacer esos planteos, porque los países que están en vías de desarrollo, lo que buscan es industrializarse. ¿No? No criticar la industria. Bueno, entonces, ¿qué diferencia existe entre crecimiento, desarrollo y progreso? Nos estamos preguntando. Hablamos de crecimiento. Les di el ejemplo de la metáfora en arquitectura y les dije que vamos a hablar ya en términos más concretos de la economía. Crecimiento es cuánto produce un país al año y si se registra un aumento de un año a otro. Hay crecimiento. Y si no hay, decrecimiento. El crecimiento, como les contaba, puede revertir. Podemos crecer y después podemos retrotraernos. Fíjense los últimos 50 años de la Argentina. El drama de la Argentina es un caso de Harvard, ¿no? La Argentina. En los últimos 50 años retrocedió la economía. Y en los últimos 100 años también se estancó, digamos. Mismo lo dice Javier Milei. Cuestión que no deja de ser cierta. Hasta los años 20, esto pueden ustedes ver, no lo que diga Milei, sino los datos objetivos, ¿no? Hubo un crecimiento. La Argentina era un país... Bueno, la mayoría de nuestros antepasados vinieron de Europa a la Argentina a fin del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Por qué se va a un país y no a otro? Porque hay crecimiento. Los salarios de un campesino, de un agricultor o de un obrero industrial a fin del siglo XIX en la Argentina, según qué rubro, llegó a ser tres veces superior o cuatro veces superior a lo que se pagaba en Europa. Y llegamos a pagar salarios el doble de lo que se pagaba en el otro puerto de destino del europeo que era hasta Nueva York. O sea, que la Argentina pagaba los mejores salarios y por lo general, el gran problema que tuvo la Argentina desde que nos organizamos constitucionalmente... Adelante. Sí, sí. Desde que nos organizamos económicamente, aunque les parezca mentira, es la demanda insatisfecha de mano de obra calificada. Siempre hemos tenido ese problema. Incluso les podría asegurar que hasta la actualidad. ¿Qué quiere decir demanda insatisfecha de mano de obra calificada? Que, claro, no encontramos suficiente cubrir los puestos calificados, no encontramos personal. Incluso en la actualidad, lo ha dicho Agostino Roca, lo han dicho los dueños de Techint, lo han dicho empresarios de nuestro país, que es muy difícil encontrar recursos humanos capacitados. Pero es un problema crónico de la Argentina. Bueno, por eso se pagaban buenos salarios. Pero increíblemente supimos destruir ese milagro económico a partir de los años 30, cuando empiezan distintas posturas, incluso teorías económicas que hablaban de una sustitución de las importaciones. nos cerramos económicamente al mundo. Luego hubo hasta procesos políticos que no está de más recordarlos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial nos pusimos del lado de... Ustedes lo saben eso, ¿no? El golpe de 43. Perón y el grupo de oficiales unidos. ¿De qué lado se puso en la Segunda Guerra Mundial? ¿Del lado de los aliados o del lado de los nazis? De los nazis. Muy bien. Esto está documentado, no es que estoy haciendo política. Entonces, le declaramos la guerra a Alemania un par de meses antes de ser vencida, después nos enojamos con los Estados Unidos y mientras que el mundo se deshacía del fascismo, nosotros entrábamos en el fascismo. Y ahí nos pusimos a contramano del mundo. Cuestión que no ha hecho Brasil, porque Brasil participó de la Segunda Guerra Mundial, mandando incluso tropa. Nosotros nos mantuvimos primero con cierta simpatía. El golpe del 43 fue una simpatía nacionalista hacia el régimen alemán y luego mantuvimos una neutralidad. Bueno, eso nos tiene que ver con la economía. Por eso no podemos discernir cultura, historia, política de la economía, porque ahí nos pusimos en contra del mundo que estaba en desarrollo. Ahí hubo un desarrollo exponencial de países que estaban en ruinas. Veamos los datos del ingreso per cápita en Alemania en 1945 o de Japón. Yo hablo mucho de casos japoneses simplemente porque mi hijo es japonés, la madre también es Nikkei, y hemos ido mucho a Japón. Uno se maravilla de ver lo que ha logrado Japón en apenas 15 años, de 1945 a 1960. Un desarrollo espectacular, hasta la actualidad. Ahora entró en recesión. En fin, lo que les quiero decir es que no podemos separar la política, la cultura de la economía, aunque quisiéramos. Bueno, pero volvamos a nuestro tema crecimiento económico. El crecimiento... Ah, no es que me hice una disgresión, sino que les explicaba que la Argentina creció hasta 1920, luego se estancó y desde los años 70 para acá, al contrario, hubo una contracción, mientras que el mundo se desarrollaba en forma espectacular. Especialmente, fin del siglo XX, principio del siglo XXI. Bueno, entonces, ¿qué es lo que produce un país cada año? Bueno, se denomina producto bruto interno, ¿no? El producto bruto interno es el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país en un determinado periodo de tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la ecuación del producto interno bruto? La suma del consumo más la inversión más el gasto público y las exportaciones netas, ¿no? Todo lo que entra y después le restamos las importaciones y ahí vamos a tener el producto bruto interno, ¿no? Que puede crecer o puede decrecer. Analicemos comparativamente en el 2021, por seguir el libro de Cameron, el producto interno bruto de Estados Unidos y de las primeras potencias, ¿no? Que China se acerca o la primera potencia económica sigue siendo Estados Unidos, pero China en pocos años más ya va a pasar a ser primera economía mundial cuando hasta hace pocos años ni estaba presente en estos rankings, ¿no? Entonces, lo que marca el crecimiento verdadero es la división del producto bruto interno por la cantidad de la población, que eso se llama ingreso per cápita. Dividimos el producto bruto interno dividido de la cantidad de la población y nos va a dar el ingreso per cápita. Por supuesto que el ingreso per cápita tiene sus problemas porque no es que se divide la torta exactamente de la misma manera se distribuye en la cantidad de la población, pero nos da un indicio, ¿no? Entonces, ahí cuando dividimos el producto bruto interno por la población, ahí tenemos que hay cambios muy notables como por ejemplo que Estados Unidos pasa a ocupar el quinto lugar y la primer potencia en este momento es una economía que se basa en las finanzas, en el negocio bancario y las finanzas, que es Luxemburgo. Yo tengo una alumna de posgrado en otra universidad que es Belga y vive cerca de la frontera con Luxemburgo y me dice, no, en Luxemburgo la gente va a trabajar pero después vive en Bélgica, vive en Francia porque es carísimo en Luxemburgo, ¿no? Porque justamente se convirtió en un centro financiero. Pero fíjense que la segunda economía en el ingreso per cápita es un país que hasta hace pocos años estaba muy atrasado. Ustedes habrán escuchado mucho al presidente hablar del modelo irlandés. Irlanda, les digo hace mucho, cuando yo tenía la edad de ustedes, el lugar para ir a estudiar inglés era Irlanda porque era muy barato, era una de las economías más atrasadas de Europa junto con Grecia y Portugal. Entonces, los que queríamos estudiar inglés a perfeccionar nuestro inglés podíamos ir a Londres, podíamos ir a Gran Bretaña o podíamos ir a un lugar más barato que era Irlanda. Era muy famoso Irlanda como receptora. Hoy día, Irlanda está en el segundo puesto en el ingreso per cápita. O sea, se produjo lo que se llama el milagro irlandés, los milagros económicos, que son esos crecimientos, esos desarrollos explosivos de la economía. Hubo distintos milagros económicos a lo largo del tiempo. El milagro en los Países Bajos en el siglo XVII, el milagro más cerca nuestro, el milagro alemán, el milagro japonés, ¿no es cierto? El milagro del sudeste asiático, milagro entre comillas, no es que hablamos de milagro de santo, sino es producto del esfuerzo del trabajo, de la organización, de la inversión. En realidad, no hay ningún milagro, sino que le decimos milagro porque parece, el crecimiento es tan explosivo, tan rápido, que pareciera que fueran fuerzas sobrenaturales, ¿no? Bueno, ingreso per cápita, entonces vemos como cuando analizamos el ingreso por habitante, China se cae, Estados Unidos baja, y Argentina, que en este momento, en cuanto a Producto Bruto Interno a nivel mundial, ocupa el lugar número 23, que no es un lugar menor, ¿no? Estar en el puesto número 23, pero a fin del siglo XIX se dice que la Argentina estaba entre las cinco potencias mundiales y en América Latina era la primera. Yo cuando comparo también otro país para comparar, muy interesante, es Brasil, porque yo lo he vivido. En mi infancia, en mi juventud, Brasil era el país de la miseria, el país de la pobreza. Hoy se ha dado vuelta el asunto, ¿eh? Brasil es el país del desarrollo. Menos años, busquemos más cerca del tiempo. Me acuerdo haber hecho muchos viajes de mochilero a Perú. Perú era el lugar de la miseria, de la hiperinflación, desastre, ¿no? Me acuerdo que había que ir con carradas de billetes a pagar un hotel. Hoy Perú tiene una moneda estable desde los años 90. ¿no? El desarrollo de la economía peruana, digo porque está más cerca de nuestro, es muy acelerado, pese a los problemas políticos, porque tiene moneda fuerte, moneda sólida, ¿no? Tiene un banco central que no depende de los problemas políticos. Bueno, pero no es el caso de la Argentina que ha descendido en el crecimiento, en el ingreso per cápita, al puesto 67, y, bueno, ustedes saben que estamos en el 55% de la población debajo de la línea de pobreza, que nos acerca a posiciones que tienen más que ver con África que con Europa, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué medida podemos hablar de progreso, no? Bueno, producto bruto interno y producto bruto per cápita, ingreso per cápita. Acá tenemos la posición con más detalle que ocupa la Argentina, puesto número 67, ¿no? en los últimos años la mayoría de los países desarrollados no creció sino que descendió si se analiza el producto ingreso per cápita, por eso mucha gente habla hasta qué punto podemos hablar de progreso, porque la economía globalmente creció, pero no la distribución del ingreso, según algunas posturas, ¿no? Bueno, en este mapa podemos ver los ingresos cuando vemos ahí las zonas oscuras, azules, son los países las economías postindustriales, excepto los saudíes que dependen del petróleo, y ahí vemos el lugar que ocupa la Argentina en el mundo, ¿no? Un lugar intermedio, digamos, digamos que estamos como en la media. Bueno, dijimos que eso es crecimiento, que se puede crecer y se puede decrecer como le ha sucedido a la Argentina. Ahora, hablemos de desarrollo. El desarrollo implica un crecimiento sostenido en el tiempo, que implica un cambio estructural de la economía. Entonces, ¿a qué llamamos cambio estructural? Cambio estructural, ¿cómo cambia la estructura económica de un país? Vamos a hablar en términos simples. La estructura económica de un país se define como la relación entre los diversos sectores de la economía. Especialmente, nos vamos a referir, tradicionalmente, se habla de tres sectores, ¿no? El sector agrícola ganadero, el segundo sector que es la industria, y el tercer sector que son los servicios. Tradicionalmente, se hablaba de esos tres sectores. Hoy, algunos teóricos de la economía ya incorporaron un cuarto sector que es todo lo que tiene que ver con lo digital, con la industria del conocimiento. Pero mantengamos la tradición, sigamos el libro de Cameron. Tres sectores de la economía para definir lo que es un cambio estructural, porque ya hablamos del crecimiento. Podemos crecer, pero podemos decrecer. Ahora hablamos de desarrollo, que implica un cambio estructural. ¿Cuándo detectamos un cambio estructural? cuando uno de estos tres sectores toma protagonismo. Es decir, en las economías subdesarrolladas, ustedes imaginarán que el sector que es protagonista, ¿cuál es? De estos tres sectores, agricultura, industria y servicios, ¿cuál es el más importante en un país pobre? ¿Y el sector agrícola es un gran papel? Tradicionalmente se consideraba que el sector agrícola, o sea, que las economías que dependían del agro eran las más pobres. Pero está muy bien lo que decís vos, porque últimamente que aparece el mundo de lo agroindustrial, se pone en cuestión esa división tradicional. Pero sigamos la tradición por ahora, después la podemos cuestionar. Convencionalmente se dice que hay tres sectores. El sector primario, que es lo que da la tierra, la naturaleza. El sector secundario, que es transformar a la naturaleza, la industria. Y el sector terciario, que es la gestión, el sector servicios. Entonces, tradicionalmente, tenemos la convención de que los países menos desarrollados son los que en su producto bruto interno, el mayor porcentaje se los lleva la agricultura. En una economía africana, del SAE, en cualquier país subsahariano, el sector agrario es muy importante, porque hay poco desarrollo. El sector primario, probablemente, sea muy importante la minería extractiva, por ejemplo, Níger, que se extrae uranio, o por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que se extrae petróleo. No hay industria, son industrias extractivas. Y en otros países hay una agricultura extensiva, de subsistencia, como en Sudán del Sur. Y no hay ni industria, ni mucho menos sector servicio. Entonces, tradicionalmente, se consideraba que los países en vías de desarrollo, subdesarrollados, el sector primario era el más importante. El sector secundario estaba vinculado a la transformación de la riqueza, de la naturaleza, que es la industria, la manufactura, la energía. Por ejemplo, la industria de la construcción, que mueve distintas industrias a su vez. Incluso, la industria, las pequeñas industrias que no tienen tecnología, es decir, la artesanía, también en algunas naciones era muy importante. La transformación de la naturaleza, también a través de la artesanía. Entonces, sector secundario, países pobres, protagonismo del agro. Países en vías de desarrollo que se quieren industrializar. Que hay quienes nos ubicaban en ese espacio nosotros, como país. Y las economías postindustriales, que ya no les interesa, incluso muchos países muy desarrollados, mandan sus industrias fuera. ¿No? Hay países que mandan sus industrias a China, a Indonesia, no les interesa fabricar, les interesa el sector servicios, que está vinculado a las finanzas, a la banca, al turismo, a la gastronomía, a la salud, a la informática, a la sociedad del conocimiento. Entonces, la industria tiene, es decir, las empresas tienen su base en estas naciones donde el sector financiero es el protagonista, pero muchas veces las plantas industriales van a los países en vías de desarrollo. Hasta hace poco era el caso de industrias que estaban instaladas en China y en el sudeste asiático y en Indonesia. Grandes marcas de ropa cuyos productos se fabrican en Bangladesh, India o Indonesia. Bueno, entonces, estábamos hablando, les estoy mostrando esto de los tres sectores para ver lo que, cuando hablamos de cambio en lo que se llama desarrollo, cuando hay un cambio estructural a raíz de un crecimiento sostenido en el tiempo. Si hablamos, desglosamos un poco el sector terciario, también tenemos que dividir el sector terciario que tiene que ver con la administración, con los servicios, hay un sector privado que en general se vincula a las nuevas tecnologías, a la informática, a la industria de turismo, la industria de la educación, también en algunos países genera gran ingreso, como por ejemplo Gran Bretaña, la sanidad, el tiempo libre, especialmente en las economías donde el excedente es tan grande que empieza a haber una industria del tiempo libre desde fines de los años 60, ¿no? Entonces, sector privado y el público también conforma el sector terciario que es la administración gubernamental, la justicia, la seguridad, la educación, que también en el ámbito público conforma el sector terciario, ¿no? Entonces, crecimiento sostenido en el tiempo que implica un cambio estructural es cuando vamos a ver que la relación entre estos sectores de la economía cambia porcentualmente. Entonces, un país que en el pasado, pongamos, no sé, caso típico de nuestros antepasados, España o Italia, que en el siglo XIX y más, le diría, España casi diríamos primera mitad del siglo XX que dependió del sector primario, ¿no? Hoy día casi diríamos que más que secundario ya forma parte Italia y España de las sociedades postindustriales, ¿no? Cuando en el siglo XIX la época que nuestros abuelos vinieron a la Argentina eran economías casi de subsistencia agrarias. Entonces, ahí hubo un cambio estructural, ahí hubo un desarrollo económico, ¿no? ¿Se entiende bien cómo hablo o no? Bien, entonces, que es muy diferente del crecimiento que se puede retrotraer. Entonces, ¿cuándo se produce un cambio estructural? Ejemplos. Pasar de una economía de subsistencia que yo consumo todo lo que produzco a una economía donde hay una acumulación de capital, donde se produce excedente. Entonces, el excedente se puede exportar, ese excedente marca una acumulación de la riqueza que se puede transar. Economías de subsistencia en nuestro mundo hay muchas, por supuesto, la mayoría de la humanidad, según Martín Caparrol. Les voy a traer estos textos a la próxima clase, no para que los tengan que leer, pero aunque sea, ven los libros y podemos leer algún párrafo interesante a los efectos ilustrativos. Porque a mí me gustaría dejarles una huella en las carreras de ustedes que se vinculan más a la frialdad de lo económico, el enfoque de la economía desde el punto de vista también humanístico y cultural. Entonces, voy a traerles un par de textos de gran interés donde se ponen en cuestión de esto que es desarrollo, crecimiento, a pesar de que yo no soy un crítico del desarrollo y del crecimiento, muy por el contrario. A mí me parece que justamente el progreso humano está en el desarrollo económico, no soy un crítico como muchos de mi ámbito humanístico que ven con malos ojos la riqueza y el progreso económico y el desarrollo económico, pero me gustaría igual traerles las distintas posturas. Bueno, veamos economía de subsistencia y economía con acumulación de excedente. ¿Cómo podemos producir excedente en una economía agraria? Por eso ahí se empieza a poner en discusión si un país agrario puede ser necesariamente subdesarrollado porque si le aplicamos tecnología hoy día en la Argentina y en otros países que dependen de la agricultura como Australia, como Estados Unidos, como Ucrania, a pesar de que ahora está en guerra, hay una tecnología aplicada a la agricultura que diríamos que hasta la industria del conocimiento, la informática, el desarrollo, el software, está aplicado a la agricultura, por lo cual hay crecimientos exponenciales que ponen en cuestión esto que decíamos que la agricultura está directamente relacionada con los países pobres. nosotros tenemos una zona que es la zona núcleo de producción agrícola en nuestro país que realmente la calidad de vida del ingreso per cápita es asombroso, ¿no? Entonces ahí ponemos en cuestión esa división tripartita tradicional que lo agrario siempre el protagonismo de lo agrícola es retraso. Es más, es una política que en Argentina me permito hacer un paréntesis, fue muy fuerte, nosotros hemos tenido gobiernos que consideraban que el agro, la sociedad rural y todas las entidades vinculadas al agro era el enemigo del desarrollo de la Argentina. Entonces por eso se castigaba el campo con todo tipo de penalidades impositivas, ¿no? Porque se consideraba que había que sacarla del campo para subsidiar la industria, ¿no? Eso se ha hecho en Argentina desde 1930 hasta 1923, ¿no es cierto? Consideramos que la hablemos en términos despeyorativos que se usaba mucho esto. La oligarquía terrateñiente era gente muy mala que tenía campos que impedían el desarrollo industrial. Entonces hay que matarlos con impuestos al campo para utilizar esos recursos impositivos y aplicarlos subsidiando a la industria. Eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces considerábamos que el campo era factor de retraso. Hoy hay otra mirada muy distinta que se dejó ver en la última inauguración de la exposición rural que ustedes habrán visto. Muy interesante lo que se debatió ahí. Por eso hay tantos movimientos en relación a cuatro lugares a través del centro de la cadena. Claro, claro, hubo un debate actual. Nosotros estamos en plena transición, en pleno cambio de modelo ahora. Tal vez ustedes no sean conscientes, pero quienes hemos vivido muchas crisis en Argentina estamos en un cambio de modelo porque nos han formado, mi generación, nos han formado que el gran enemigo era el agro, el agro, lo agrícolo ganadero que retrasa el desarrollo industrial. Hoy sabemos que eso fue un gran error conceptual porque la industria aplicada al agro es lo que produce el desarrollo económico, especialmente en la Argentina que ahí retrotraigamos nos Adam Smith, nuestras ventajas competitivas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de Argentina? La tierra, el agro, le aplicamos industria al agro y somos la fábrica de alimentos más grande del mundo. ¿No es cierto? Pero recién nos estamos avivando ahora y les digo más, el mundo vive lo que se llama hoy día y las organizaciones internacionales lo están diciendo por todos lados, especialmente la FAO que es la organización de los alimentos que depende de Naciones Unidas que está el concepto de inseguridad alimentaria. Antes había inseguridad por la posibilidad de una guerra nuclear, ahora inseguridad alimentaria. Es decir, hay gente que no está segura de poder comer todos los días de países muy pobres, pero también hay economías ricas que tienen inseguridad alimentaria si los canales en donde reciben los alimentos de distintos mercados periféricos no se sostienen. entonces ahí debería estar Argentina para poder brindarle alimentos al mundo. Y les digo otro mito más, otro mito más, considerar durante mucho tiempo el marxismo, el castrismo, la izquierda latinoamericana decía lo siguiente, a principios del siglo XX con una tonelada de trigo te comprabas un tractor, pongámosle, con 10 toneladas de trigo te comprabas un tractor. A fin del siglo XX para comprarte un tractor necesitás 100 toneladas de trigo. Entonces, ¿qué te decía el marxismo? Que los productos agrarios caen de precio y la tecnología aumenta cada vez más de precio. Eso es lo que te decía. ¿Se entiende lo que digo? Hoy vimos que es un mito, que lo que más ha aumentado en los últimos años son los commodities. Que la tecnología y la industria ha caído de precio porque aumentó la productividad, aumentó la tecnología, aumentó la división del trabajo para fabricar herramientas, máquinas, herramientas, aparatos, eso está cayendo de precio históricamente. y lo que no ha detenido su crecimiento son los alimentos, los commodities. Cada vez más caro morfara. Ustedes vieron eso, que lo más caro que hay en nuestro país y también en el primer mundo es comer, no es vestirse, no es comprarse aparato, eso no es tan caro, lo más caro es comer. ¿No es cierto? Bueno, y ahora recientemente también se vuelve otro segundo factor de encarecimiento es la energía, la provisión de energía que también estamos en crisis por la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, pero volvamos a lo nuestro, desarrollo, pasar de la economía agraria a la industrial, eso es lo que tradicionalmente se consideraba que era desarrollo, pero en nuestra época yo les citaba este caso del aumento de los commodities porque empezamos a cuestionar esto de que las economías agrarias necesariamente sean símbolos de retraso. Entonces, pero volvamos a los términos convencionales, cambio estructural es pasar de una economía agraria a una economía industrial. Como en mi generación se hablaba como modelo de la Unión Soviética, ¿no? Que era un país en el imperio ruso agrícola empobrecido y pasó a ser eso es lo que se decía, no digo que sea así, pasó a ser un productor de industria pesada. Después, bueno, la realidad lo desmintió y la Unión Soviética se desmoronó, ¿no? Entonces, cambio estructural es pasar de una economía agraria a una economía industrial en términos tradicionales. Entonces, fijémonos en este cuadro, en Rusia, por ejemplo, en la época del comunismo, de la Revolución Rusa, como supuestamente había aumentado la renta nacional entre 1927 y 1940, hasta llegada a la Segunda Guerra Mundial, cómo aumentó la producción agraria bruta, cómo aumentaron los bienes de producción, no tanto los bienes de consumo, entonces se hablaba del paso de una economía agraria a una industrial en la Unión Soviética, como que hay justamente un desarrollo. Cuestión que podemos ver con estos datos, producción del carbón, la energía para aumentar la industria, como aumentó en casi más de cinco veces, la producción del acero también cinco veces, entre 1913 y 1940. cómo aumentó la población, el obrero industrial del 14% de la economía activa al 33% y cómo el artesanado y el campesinado bajó del 66% al 2.6%. Pero ahí es medio que... Estos son los datos que pone Cameron para hablar justamente del cambio estructural en el caso soviético, pero fíjense que está bien, cayó el campesino que tenía su parcela individual, la propiedad privada, pero aumentó el coljós, que es el campo socializado, ¿no? El campesino que tenía propiedad común. Así que, bueno, estas cifras no sé hasta qué punto podemos considerarlas veraces, pero sí el aumento del obrero industrial que pasó de un 17% de la población a un 50% y implicó un cambio estructural, ¿no? Pasar de una economía agraria de subsistencia a una economía industrial. Bueno, ponemos el caso de la Unión Soviética y ahora vamos a poner otros casos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el caso español que es más cercano nuestro. en la época que en el caso de ustedes, sus bisabuelos, en el caso mío, mis abuelos vinieron de España fin del siglo XIX, principio del siglo XX. España, ahora vamos a analizar cómo era la estructura económica, ¿no? Bueno, acá está la Puerta del Sol, el centro de Madrid hace 100 años y hoy, ¿no? Y entonces, acá tenemos los tres sectores en España desde 1900 hasta principios del siglo XXI. Fíjense, la línea verde es lo que les decía, es impresionante el cambio estructural en España. A principios del siglo XX, el 70% de la economía dependía de la agricultura, era el campo. Agricultura de subsistencia, no con tecnología como en el caso nuestro, actual. Y prácticamente la mitad de la economía hasta finalizar la guerra civil y toda la primera mitad del siglo XX dependía del agro. La industria apenas nucleaba un 15% de la estructura económica española y fíjense, el sector servicio que es lo que determina una economía postindustrial, era apenas también menos del 20% en el año 1900. hoy día España hizo del turismo, de la gastronomía, de la hotelería una verdadera industria, 7 de cada 10 habitantes en España no nacieron en España, son turistas o están de paso, son inmigrantes, el 70% de la estructura económica depende del sector servicios, industria de conocimiento, gastronomía, hotelería, turismo, finanzas y la agricultura cayó de un 70% apenas un 5% de la economía, eso es desarrollo económico, incluso en forma mucho más contundente que los números de la Unión Soviética de la primera mitad del siglo XX. Bueno, acá tienen un caso de crecimiento, de desarrollo, pero acompañado de crecimiento que implica un cambio estructural. Bueno, los números que les estuve mencionando acá los tienen ya más prolígamente determinados y podríamos decir también que es un fenómeno que también han vivido otras economías como Italia, por ejemplo, también ha vivido este mismo fenómeno. Menciono Italia porque también es la principal corriente inmigratoria que tuvo Argentina en la misma época, a fin del siglo XIX a principios del siglo XX. Entonces, volviendo al tema, desarrollo, crecimiento, sostenido que implica un cambio estructural de la estructura económica de un país. Pusimos el ejemplo de la Unión Soviética y más marcadamente el de España que pasamos de una economía de subsistencia a una de producción de excedente, a una acumulación de excedente, superávit. Pasar de una economía agraria a una industrial o bien de una industrial a una postindustrial de servicios. O sea, como España que hizo ese cambio tan espectacular que directamente, casi diríamos que en el siglo XX pasó de una economía agraria a una del sector servicios. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre producción y productividad? ¿No? Este es un concepto muy interesante. Cuando hablamos de producción es el proceso por el cual los factores de producción se combinan para producir bienes y servicios. ¿Cómo combinamos los factores de producción para producir más bienes y servicios? Acá observamos el aumento de la producción de trigo en Argentina en la actualidad. En cambio, productividad es ver cómo con la misma parcela de terreno aumentamos el rendimiento. ¿No? No que aumentamos el terreno o vamos a aumentar la producción. Pero cómo con el mismo territorio, con la misma unidad productiva podemos aumentar la cantidad de producción. Eso es productividad. Hay países como Sudán del Sur, como Mali, Níger, que la productividad es muy baja, es economía de subsistencia. Apenas se produce para poder subsistir y ni siquiera para eso, porque muchos de estos países viven de la ayuda internacional. En cambio, productividad, hablamos cuando aplicamos tecnología, hay un excedente y entonces, como se dice mucho hoy día desde el gobierno nacional, que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes, somos 40 millones y tenemos más de la mitad de la población debajo de la línea de pobreza, una paradoja. Entonces, ahí tenemos una gran productividad. Entonces, productividad es, acá vemos en el rendimiento del trigo, el rendimiento por hectárea, lo podemos medir, evolución de la superficie sembrada y cosechada, ¿no? Ahí hablamos de productividad, ¿no? En el caso de la soja, también la productividad se basa en la incorporación de tecnología, de ingeniería genética, de fertilizantes, de todo tipo de tecnología aplicada al campo que nos va a permitir mejorar los rindes. Ahí hay un aumento no solo de la producción, sino que cuando hay un aumento de la producción con los mismos factores, o sea, el terreno, el campo, pero aplicando innovaciones tecnológicas va a haber un aumento de la productividad si la dividimos por hectárea o por operario. En el caso de la industria, dividido lo que llega a producir un operario. Bueno, a mí me gustaría, yo les propongo, siempre lo hago en mis clases, parar unos minutos antes que el resto para que ustedes tengan ascensores, confiterías y baños libres. por loco. ¡Suscríbete al canal!